Y reto al presidente, reto al presidente, reto al presidente, ya sé que no acepta retos porque es bien c***o, bueno, explíqueme en qué consiste un fideicomiso. Ya lo mataste. Nada más, que nos explique la figura del fideicomiso. Y tres partes, fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. No, ya, no seas mola, no. Bueno, es que si se está metiendo tanto con los fideicomisos, bueno, es que es el problema que habla de lo que no sabe. Por eso te lo quise. Hace planteamientos tan burdos como estos. Ese es Jesús Ramírez, ¿no? Ese es Jesús Ramírez, que no fue ni a la escuela. Ese no sabe ni leer, hombre, ese no sabe ni leerlo. Bueno, pero esto es toda una manipulación para atacar a la corte.